Esa es la transmodernidad de Duce, la invitación a pensar en un mundo donde otros mundos sean posibles y éste sea imposible. Y entonces sería la superación de este sistema mundo hacia una nueva era que sea más democrática, más justa, éticamente más consecuente con la producción y reproducción de la vida humana y no humana en el planeta Tierra. Y sería como un retorno nuevamente, pero desde otro punto, a una serie de valores que ya estaban en civilizaciones que fueron destruidas por esta civilización, que volvería con fuerza estos valores nuevamente.